Aleluya, no seas incrédulo, sé creyente, lo más que nos conviene es ser creyente, no en cualquier otra cosa sin el no, en el Dios Todopoderoso, en el que fue, en el que era y en el que ha de venir. El gran misionero de lo eterno que irrumpió en el tiempo, el misionero, el gran misionero de la historia, aleluya, el primero que hizo un viaje transcultural de la gloria a la tierra, del cielo santo a este laberinto malvado, a esta selva de pecado. Y habiendo puesto sus pies aquí, subió por la escalera de la cruz para dar su vida por todos nosotros. Y él, ese grande fue el que dijo, sé creyente, sé creyente, ¿tienes problemas esta noche? Sé creyente, estás en batalla, sé creyente, estás enfermo, sé creyente. Te han amenazado, sé creyente. Te han dicho que no hay esperanza, sé creyente. Aleluya, lo estabas mirando todo con un lente equivocado, cámbialo esta noche y sé creyente. Aleluya, a los otros dijiste que no, pero el Señor, al Señor no le digas que no, a los condiscipios dijiste que no, pero el Señor está aquí esta noche llamándote y diciéndote, no, no seas incrédulo, sé creyente. Aleluya, aleluya, para esa gente siempre hay esperanza, para esa gente siempre hay opción, para ese tipo de gente siempre hay posibilidades, aleluya. Aleluya, lo que se perdió Tomás, antes de mañana termino. Gracias. Aquí estamos. Gracias. Versículo 29. Ay, se está acabando el capítulo. Qué cosa. Y el Señor Jesús le dijo, porque me has visto, porque me has visto, porque me has visto, materialista, porque me has visto, ¿viste la tarjeta de crédito? Aleluya, porque me has visto, aleluya, porque me has visto, aleluya, porque me has visto, creíste, bienaventurados la gente de Monte de Sion, que no vinieron, pero creen. Aleluya, aleluya, oh, aleluya, bienaventurados los que creen, dígale la mano, denle a alguien la mano, dígale, bienaventurado, aleluya, bienaventurado, aleluya, bienaventurado, aleluya, bienaventurado, la gente de Hueso Colorado que creen, aleluya. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, ¿sabe lo que quiere decir bienaventurado, verdad? Bueno, eso mismo que usted sabe ya. Tú eres tres veces dichoso. Qué lindo, porque cree, eres bienaventurado. Quiero alabar a Dios, ¿sabe por qué? Porque creer en Dios es una necesidad vital del hombre. Si el hombre no cree, eso no daña la existencia de Dios. Dios no es una mercancía. Dios es una realidad eterna y necesaria para los hombres. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Sabe qué? Yo siento que Dios está trabajando aquí esta noche. El Señor vino al culto para invertir en nosotros esta noche. Hay inversión de Dios aquí esta noche. Dios está trabajando. ¿Sabe qué? Yo creo que Dios está pasando. Ponte de pie ahí donde tú estás. Ah, qué lindo. Todo el que sea creyente, que levante la mano y diga, yo creo. Señor, yo creo. Ah, qué lindo. Sí, ay. Y esta noche te va a hablar el poder de Dios. Y esta noche te va a visitar el poder de Dios. A Tomás le dijo, bienaventurado, yo no sé lo que te va a decir a ti. Ay, qué lindo. Yo no sé lo que te dice el Señor esta noche. Yo no sé cómo el Señor va a trabajar con tu alma. Yo no sé cómo el Señor va a trabajar con tu espíritu. Pero el Señor va a hablar a ti que crees esta noche. El Señor va a trabajar en tu problema esta noche. Qué lindo. El Señor sabe cómo irrumpir en medio de la aflicción. Él sabe cómo trabajar en medio del quebranto ese que te quita la paz. No es química. Es gloria. No es producto químico. Es producto de gloria. Qué lindo. En el nombre de Jesús recibe la ayuda de Dios en esta hora. Sí, Señor. Recibe la ayuda de Dios en esta hora. Recibe el toque del Espíritu Santo. Enfermedad, te reprendo. Tormento que no deja dormir a la gente, te reprendo. Insomnio malvado del infierno, te reprendo. Oh, hay poder en el nombre de Jesús. Qué lindo. En el nombre de Jesús. Echo fuera ese pensamiento. Que te intranquiliza el alma. Y te dice que no hay remedio para ti. Lo reprendo en el nombre de Jesús. Ese dictamen peligroso que te han dado. Esa sentencia que estás esperando del juez. Aleluya. Por encima de corte y por encima de todo, está el que se llama rey de reyes. Uno puede ser primer ministro, otro puede ser presidente, pero hay uno solo que es rey de reyes. Pilato no quiso poner otra cosa y no pudo escribir otra cosa. Tuvo que poner sobre su cabeza en la cruz que él era el rey de los judíos. Ay, qué lindo. Esta noche algo pasa sobre ti. Esta noche algo pasa de Dios sobre ti. Gloria de Dios sea repartida en este lugar. Reprendo toda fuerza enemiga, toda fuerza demoníaca, toda fuerza espiritual de las tinieblas. En el nombre de Jesús se aleja, se reprende, tiene que salir como el rayo que cae. Aleluya. Como la corriente que fluye. Así fluye a poder. Que llegue hasta las médulas de los huesos. En el nombre de Jesús. Poder de Dios. Ah, qué lindo. Habla en el espíritu. Muévete en el espíritu de Dios. No seas incrédulo, no seas creyente. Hay poder, sin poder, sin igual poder en Jesús. Hay poder, sin igual poder en la sangre que él vertió. No lo cante con la mano abajo. No lo cante con la mano abajo, levanta la mano. Hay poder, sin igual poder, sin igual poder en Jesús. Esa mano que se levanta como el que se rinde. Mano levantada es mano de gente que se rinde. Hay poder, sin igual poder en Jesús. No sé yo, señor Pequeriño. Por eso levanto la mano aquí. Ay, qué lindo. En la sangre que el rey vertió. Dios está trabajando ahora. Hay poder, sin igual poder en Jesús. Que murió Hay poder Poder Sin igual poder En la sangre Que murió En la sangre Que murió En la sangre Que murió Aleluya Quien no conoce Tu proceso Se atreve a criticar Tu bendición Quien no conoce Quien no estuvo contigo En tu desierto Se atreverá A discutir Sobre tu tierra prometida Pero Dios tiene Aleluya Tierra prometida Para ti Dios tiene bendiciones A pesar de tu proceso Ah que lindo Otros te van a ver Exaltado Mucha gente Te va a ver encima Porque no conocen El proceso Por donde pasaste Se van a atrever A criticar Tu bendición Pero Dios se encargará De bendecirte Como no esperabas Dios se encargará Aleluya De trasladarte De desierto A tierra prometida De desierto a tierra prometida Cuando Israel Pasó El desierto Y pasó El río Jordán Ese día Después de eso El Señor Le cortó El maná del cielo ¿Sabe para qué? Para que esa gente Se atreveriera A creer Que ya estaban En tierra prometida Y se atrevieran A cosechar Y se atrevieran A tomar De aquella tierra Que fluye Leche y miel Quiero decir De que esta noche Aleluya Tal vez el programa De tu vida Es cambiado Y no va a empezar A seguir O no va a continuar Descendiendo Lo que tú veías Normalmente Y no va a seguir Pasando lo que Normalmente pasaba Contigo Tal vez a partir De esta noche Después que oye Esta palabra El Señor Va a cambiar De estrategia Contigo Y tú vas a tener Que cosechar Cosas nuevas Y el amorreo Va a huir Y el fereceo Va a huir Aleluya Y los fereceos Van a huir Y aun aquellos Que son gigantes Van a tener Que ceder camino Ay que lindo Y por un camino Vendrán contra ti Y por siete caminos Van a tener que huir Reprende conmigo Reprende en el nombre de Jesús Mueve de una dimensión espiritual Ahora Mueve de una dimensión espiritual Reprende Vamos Ábrete brecha En el nombre de Jesús Vamos ¿Quién se abre brecha Esta noche? Ábrete brecha Que tú eres creyente Tú eres creyente Ábrete brecha Ábrete brecha No te veas encerrado No te quedes encerrado Ábrete brecha Ábrete brecha Vamos Cada creyente Cada uno Cada gente de fe Ábrese brecha No te quedes encerrado No te quedes en un laberinto No te quedes para allá tirado No te quedes rinconado No te quedes como el que no tiene a Dios No te quedes como el que no tiene a Dios No te quedes como el que no tiene a Dios No te quedes como el que no tiene a Dios No, no, no Ábrete brecha esta noche Muevete en una dimensión espiritual Que tú eres creyente Muevete en fe Ay que lindo Muevete en fe Esta noche Ay, aleluya Ábrete, 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 ábrete Muevete en el poder Muevete en la unción Dios sabe trabajar para los que confían Mientras Dios abre la próxima puerta Quédate adorándolo en el pasillo Quédate creyendo ahí en el pasillo Quédate adorando en el pasillo Hasta que el Señor abre la próxima puerta Él tiene la llave que abre todo tipo de puertas Y con que aunque tú veas que todo está cerrado Ahora, quédate ahí adorando Quédate ahí adorando Quédate creyendo Quédate sirviendo Ay, querido No hagas como Tomás No salgo yendo No te vayas No abandones tu puesto No abandones tu lugar Quédate ahí en el pasillo Al adelante Que la próxima puerta se abre de todas maneras Porque el que más puede tiene la llave Yo creo que hay poder Poder Sin igual poder Sin igual poder En la sangre Que el de Dios Que la sangre Que el de Dios Que la sangre Que el de Dios Solamente vamos a quedarte un minuto Nada más Yo quiero pedirte que Una hermana que tiene a una hermana cerca Toque su hombre Diga Señor Fortalecele su fe Y un varón que tenga un varón cerca Dígale Señor Fortalece su fe Si es un matrimonio Sirve también Ministrense unos a otros Esta es una noche De impartición De poder De impartición De fe De impartición De una palabra De victoria Que nos va a sacar adelante Que nos va a sacar Mucho más allá De nuestro presente Hijo aquí Mucho más allá De nuestra vida Mucho más allá De lo que estamos haciendo Y queriendo Esta noche Esta es una palabra Para empujarnos Hacia el destino De Dios Para nosotros Señor En esta administración Impacta Toca A cada uno Que ha llegado hoy al culto Y este manjar Tan rico De tu palabra Nos ha dicho Se te puede creer Que tú eres un Dios creíble Hacedor de milagros Que amas Aún la etapa De nuestra vida Nos amas Aún la etapa Que aún no te conocemos Y te vas a revelar A nosotros Para darnos evidencias De que este evangelio Sirve Funciona Camina Sana Ayuda a tu pueblo Aleluya Aleluya Cuando tú Cuando tú estés Frente al mar Y lo tengas Que atravesar Llama a ese hombre Con fe Solo en la verba Hermano Hermano no tengas temor Si detrás viene el faraón Al otro lado Tú pasarás Y ahí tú vas a llorar El isla El isla El isla El isla El isla Cada vez que el mar rojo Tú tengas que pasar Llama siempre a ese hombre Que te va a ayudar En la hora más difícil Es cuando a él te ve Llama siempre a ese hombre Que tiene poder Si tú pasas por el sueño No te vas a quemar Y si pasas por las aguas No te ahogarás Así como en la de mi El mar al cabezón Tiene el nombre del Señor El hijo de victoria En otro lado Un gran amor Cuando Te arreglarme Cuando tú estés Frente al mar Y lo tengas Que atravesar Llama a ese hombre Con fe Solo en la verba El mar a lo que estás Te arreglarme Si detrás Tiene el mar Del otro lado Tú pasarás Y ahí tú vas a llorar En el hombre En el otro lado En el otro lado Cantó En el otro lado En el otro lado Lo que se perdió No, no, no Lo que se perdió No, no me estoy refiriendo más ahora El que no vino esta noche ¿Verdad que se perdió una noche Extraordinaria ¿Sabe lo que dije el martes hermanos? Hay gente que quieren servir Aquí arriba Pero no vienen a la iglesia A Dios hay que buscarlo También en la iglesia Porque esta ha sido una noche extraordinaria ¿Sabe qué? Otra vez digo estoy de noche De no dormir y de Estaba serio Pero ahora me siento como ustedes Se sientan bien nuevo Lo que pasa aquí nos bendice Lo que pasa aquí nos llena Lo que pasa Lo que se perdió El que no vino esta noche Y hay muchos que se lo perdieron porque están trabajando Están justificados Pero hay otros que se lo perdieron ¿Por qué? Pero mañana vamos a hacer algo Por el que se perdió este manjar ¿Por qué usted mañana no hace como hicieron los otros 10 discípulos? Al Señor hemos visto ¿Cuánto puede mañana chismosearle a alguien Que estuvo tremendo el culto esta noche? ¿Cuánto pueden hacer eso de verdad? Oye hermano Búsquese al que se perdió esta noche Hermanos Que lo que te has perdido Anoche se derramó Hay una palabra Que era como una trompeta Y el que no venga el domingo Lo que se va a perder Dile a tu vecino Lo que te vas a perder si no viene No, no Dile, dile Tú te lo vas a ganar Lo que vas a estar aquí el domingo Dile al diablito Diablito No hay ningún argumento Que me quitar aquí en la iglesia el domingo Ningún argumento Voy a estar aquí el domingo Argumento Podería a veces Que Dios lo pone en la mente Esto, lo otro Bote eso Venga corriendo 10 de la mañana El templo abierto Para aclamar a las 11 Un culto de poder Porque no se diga más Lo que se perdió El que no estaba aquí El trabajo es verdad Este país es así Pero usted gárese la bendición Es lo que decía Jumín Como uno se siente Cuando por el trabajo Que normal no puede Verás El alma del cristiano suspira El cristiano verdadero Cuando no puede venir Se desespera Se muere El que se puede quedar en la casa Normal Cuando hay un culto aquí Hay que decirle Lo que se perdió Tomás Padre gracias por esta gran noche Esta sin duda Ha sido una grande noche No por lo grande de la noche Sino por lo grande del Señor Porque tu palabra Nos ha ministrado Nos ha ministrado Con mucho poder Gracias por habernos No perdidos Esta bendición Gracias porque no nos perdimos Lo que estábamos Esperando recibir Y aún más De nuestras expectativas Gracias porque este pueblo No se perdió Lo grande Que tú habías preparado Con estas ricas palabras Y tu espíritu Que las respaldó Con mucho poder Oramos Señor Que tu pueblo Tenga un fuego En los huesos Como Jeremías dijo Un ardor por Dios Un hambre Como dijo el salmista Cuán amables Son tus moradas Hablando del templo Oh Dios mío Gracias por tu pueblo Haz que tengamos Un suspiro Por ti Mañana Bendice la universidad El domingo Aquí hay un grupo De gente grande Copándolo Todo con hambre Por más de ti Esta noche Los que nos quedamos Aquí en la brecha Un ratito orando Premia este esfuerzo De amor Por hacer algo Por los que duermen En un tiempo Tan difícil como este Y proclamamos vida Para este pueblo Esforzado Bendición aún Para los niños Que llegaron Con su padre Al culto hoy Que están aquí Los bendecimos En el nombre De Jesucristo Y proclamo victoria Para el chico Y para el grande Para el varón Y para la mujer Para tu pueblo En el nombre De Jesús Y decimos Amén Y amén Y amén Amén De la mano A su hermano Y despídalo Ahí del culto Principal Con bendición Con gozo Recuerde que Si alguien